a Ramírez en el tiro de esquina y Kavet va a stay para empatarlo pelota arriba, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol por parte de la gente de Carlos Steiri! ¡Sigo el tiro de esquina y arriba! ¡Atoche pone la igualdad! ¡Steiri 2! ¡Sporcha de Ines 2! ¡Atoche convirtió! ¡Qué curva le da Ramírez a ese corner! El balón que sale, se va abriendo es imposible para el alcance con la salida del portero le gana a Marvin Ríos a Toche en el segundo palo y no le da fuerza como fue Cotrina le da dirección al lugar opuesto de Matamoros ¡Gol! El gol tenía que venir por este medio, dijimos está muy trabado el partido no tiene los espacios ni la dinámica del primer tiempo entonces desde un balón detenido se podía encontrar el 2 a 2 ¡Gol!